¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura nueva para ti. Las energías ya están mezcladas, así que hoy simplemente decirles lo de siempre, que la campana, es que esto se renueva. Chicos, mis queridos amores, mis queridos seres divinos, seres divinos les digo siempre porque ustedes son seres divinos, son hechos de la fuente y todo aquello que los grandes maestros que tuvieron en este mundo reencarnados como Buda, Jesús, bueno, una lista muy grande de seres elevados, de salvadores, de como quieran llamarles, esos seres elevados también eran seres divinos, pero la cuestión acá, que todos ellos enseñaron que ustedes también son seres divinos, va a depender de lo que ustedes quieren alcanzar o quieren luchar por alcanzar, de despertar su espíritu, que su espíritu es infinito de poderoso. Ahora sí, va a campana, seres divinos, por favor, no te olvides jamás, jamás, aprende a agradecer por lo bueno y por lo malo de esta vida y hablo de lo malo para hacer en general, pero es aquellas cosas que a veces no entendemos por qué nos pasa, no entendemos por qué, a veces la gente se queja y se queja con razón a veces, porque por ejemplo, ayer hablaba con una persona y me decía pero Macarena, yo hago todo bien, soy una persona que ayuda mucho a las personas, soy buena escuchando, soy buena madre, buena esposa, todo correcto, trabajo y doy trabajo, en fin, como que no había nada negativo que esta persona hiciera al mundo o a la espiritualidad o a como ustedes quieran llamar, para que no tuviera la misma recompensa o la misma merecimiento. Eso sucede y sucede mucho. Puede pasar por dos cosas, por no estar cumpliendo tu propia misión de tu propósito de vida, que fue mi caso, fue mi caso personal, que no había manera en que yo salía, todo me salía como equivocado y sin hacerle daño a nadie para que me salieran las cosas tan erradas. Ese es el primer caso, no estar cumpliendo tu misión de vida. Si es así, hoy vamos a trabajar sobre eso. Tengo una pregunta acá, sobre cuál es tu misión en el mundo, si tienes clara tu vocación de alma, que son dos cosas distintas. Tu vocación de alma es tu vocación espiritual, tu vocación de qué vienes a hacer al mundo como ser divino, con ese potencial. Puede ser para muchas cosas, por ejemplo, sencillamente puede ser que viniste al mundo a reivindicarte de muchas deudas pasadas y en esta vida vienes a crecer en una vocación normal y corriente, digo normal y corriente que no tiene que ser espiritualizada, pero a través de esa vocación tú cumples tu propósito de vida, tu propósito de alma, tu vocación de alma. Vamos a trabajar sobre eso, divino. Va a campana y comenzamos. Excelente. Energía para mi ser divino, por favor. Vamos a comenzar. Esta carta me está saliendo muchísimo, caballero de copas. Esta carta habla de ese momento, no es impulsivo, de ese momento en donde tus sentimientos cobran vida, por decir así. Es como que hay algo, ser divino, que tú quieres hacer con mucho sentimiento. Vamos a ver qué es. Con mucha confianza en ti mismo, con mucho amor, con mucha pasión, pero con mucha emoción. ¡Ay! El cuatro de... el cuatro... ¡Opa! Ser divino. El cuatro... el cuatro de oros y la carta de los amantes. Bueno. Si tengo que leerlo literal, acá hay una gran confianza en que hay algo que tú quieres hacer en el mundo que ya te había dicho, es algo que viene con sentimiento y que tú no largas esas ganas, no lo sueltas porque no tienes por qué soltarla. Debe ser justamente lo que venimos hablando, que es tu propósito de vida, tu propósito de espíritu. Ay, qué bonito. Acá vamos a trabajar sobre eso, entonces. Sobre tu propósito, tu clara vocación de alma. Diez de bastos. ¡Wow! El sol. Sea lo que sea, no es poca cosa lo que vienes a hacer como espíritu. ¿Sí? ¡Buah! La luna... perdón, la estrella, el sol y el diez de oros. Madre mía, ser divino, ¿eh? La felicidad, la madurez, la inocencia hecha sabiduría. Sea lo que sea que tú vayas a hacer, es tu camino de vida, es tu estrella, es tu norte, tu dirección y va a ser algo grande. Yo estaba hablando de que no tenía por qué ser grande el propósito de vida, pero es aquí, en esta lectura, es algo que va a influenciar a muchas personas o va a ayudar a muchas personas a encontrar su camino también, ¿sí? Porque es felicidad para dar... es como dar esperanza, dar ilusión, dar fe hacia muchas personas, las personas del mundo completo. Bueno, si estabas pidiendo una confirmación para hacer algo de ese estilo, esta es la confirmación. Yo ahora voy a preguntar... voy a agarrar este tarot que es más simple. Voy a preguntar qué... A ver, me trabé acá. ¿Cuál es o cuál sería o cómo sería posible que el tarot nos ubicara en qué tipo de vocación almática es? Entonces, lo que sí te puedo decir es que al haber la carta de los amantes... La carta de los amantes de por sí habla de Géminis y habla de una indecisión, pero en este contexto que yo pregunté sobre tu vocación de alma, tiene que ver con algo que realmente tú le pones el corazón. Yo ya te lo había dicho con el caballero de copas. Tú pones el corazón y lo pones y como le pones tanto amor a lo que tú haces, que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Le pones tanto amor, la gente te va a agradecer. Mucha gente. Es como un legado que dejas, ¿sí? Es como un legado que sigue luego en la vida, en el correr de las vidas, de muchas vidas. ¡Wow! Puede ser... Vamos a ver, vamos a preguntar. Clarifícame, por favor. Ya después vamos a pasar la parte de lo romántico, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar sobre la vocación de tu alma. Clarifícame la carta de los amantes, que es la única que estoy en la duda. Clarifícame la carta de los amantes en la pregunta de la misión de alma de mi ser divino, por favor. Haz de espada, comunicación total. Si te das cuenta acá esta carta, el haz de espada, se va el cuervo, se va el cuervo de los pensamientos. Es una claridad de ideas, una cuestión de comunicar verdades. Tú vas a comunicar verdades o vas a ayudar a personas a encontrar su camino de verdad, ¿sí? Su camino real. Puede ser muchas profesiones aquí, ¿sí? No voy a hablar de profesiones literales, aunque salvo que me salga alguna muy concreta, que luego voy a tomar. Clarifícame el sol, por favor. El sol y las estrellas ahí, es como que está todo el, todo el, no me sale, ¿eh? Clarifícame el sol. Nueve de copas. Nueve de copas y diez de espadas. Es como que tú tienes, a ver, te leo juntas estas dos energías. El diez de espadas es un dolor. Una persona que tiene mucho dolor, una persona que tiene muchas ideas y que no logra soltar. Siempre está ahí rebobinando y siempre le da vuelta a la misma, como disco rayado, ¿no? Pero el nueve de copas, si te das cuenta, se expande, se expande en felicidad. Se expande, quiero que veas la carta, ¿sí? Se expande en luz, se expande en bendición. Entonces, tú vienes, cuando yo pregunté el sol, que el sol es justamente dar luz, tú vienes a dar luz a aquellas personas que están ya deprimidas, cautivas, ya sin ánimo de nada en la vida, ¿sí? Eso es lo que tú vienes a hacer. Puede ser de muchas vocaciones, muchas. Voy a buscar el Lenormand. Vamos a ver si el Lenormand me da alguna que otra característica de vocación. Clarifícame vocación y sigue diciendo, bueno, para algunos tiene que ver con la salud, los árboles tienen que ver con la salud, fundamentalmente las personas que se dedican a la salud, yo los respeto y mucho, muchos, sí, porque son los que están ahí, los que yo digo son los mal pagos, ¿no? Porque realmente son los verdaderos héroes. Después las montañas, las vocaciones que tienen que ver, que ya te había dicho, con aquellas de apoyo, sí, son vocaciones de apoyo hacia las personas que están pasando dificultades. Vocaciones de apoyo. Una más, por favor. ¿Qué tipo de vocaciones? Vocaciones que vas a traer, vas a traer aromas a esas vidas, sí, flores, vas a traer felicidad. Eso ya te lo había dicho. Es como, también vocaciones que son muy, ¿cómo te explico? De mucha antigüedad, de mucha, no es trascendencia lo que me sale. Son vocaciones que existen hace mucho tiempo. Los lirios me habla de tiempos largos, me habla de cosas que siempre se hicieron. Bueno, aquí está todo aquello que tiene que ver con los ancestros, los curanderos, los quiroprásticos, los fisioterapeutas. Bueno, todo ese tipo de estilo. Clarifícame el once. Ahí se me cayó una carta y la voy a levantar. Nuevamente las flores, ¿eh? Yo estoy muy feliz, Sardivino, porque esta respuesta ya está dada. Espero que te sirva este estilo de preguntas que estoy haciendo nueva en el canal. Sí, a veces las hago, a veces no. Tampoco es que voy a pasar haciendo preguntas raras. Pero bueno, a mí me gusta hacer cosas raras. Y si tú me sigues en el canal vas a encontrar, ya me conoces. Si ya me conoces, sabes que yo voy por buscándole la quinta pata al gato, ¿sí? Porque a veces lo tenemos ahí delante y no nos damos cuenta. Muy bien, ahora vamos a hablar de amor. De amor, vamos. Vamos a hablar de... Vamos a permitirle al tarot que nos dé la... Que nos hable lo que quiera hablar, ¿sí? Vamos a poner estas cartitas para arriba. O las junto. Las voy a juntar, Sardivino. Un segundito, las voy a juntar. Las dejo acá, porque por ahí luego hacemos la síntesis. Y las necesitamos para hacer la síntesis, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora... ¿Qué es lo que el tarot te quiere enviar de mensaje? Vamos a dejarlo libre. Muy bien. 6 de oros. Yo les voy mostrando, porque a mí me encanta que me muestren las cartas. Entonces yo hago lo mismo. 6 de oros. El sol nuevamente. Rey de espadas. Bueno. Si estás soltero o soltera, Sardivino, déjame decirte que te llega un conquistador y te viene a traer felicidad con ese sol, ¿sí? Te intercambian felicidad con un personaje que es un rey de espadas. Una persona muy culta, muy madura. Tanto hombre como mujer, ¿sí? Por favor, Sardivino, que el tarot no tiene sexo. No tiene energía, las energías no tienen género de sexuales, ¿sí? Nueve de espadas. Bueno, esta persona... ¿Por qué siempre me salen las mismas cosas, Clara del Oriente? A ver si me explicás eso. No, esta persona la está pasando mal. Miren lo mal que está. No sé si es alguien que ya conocen o alguien... Les doy las características. Una persona que sale arriba de las cartas de los amantes, ¿sí? Es una persona que es reservada, sumamente reservada. Una persona que es muy inteligente, racional a lo máximo, ¿sí? Pero está escondiendo... ¿Por qué ese nueve de espadas? Esconde un sentimiento. Hay un dolor en su corazón. No necesariamente tiene que ser un dolor contigo. Hay un dolor en ese corazón. Puede ser también... Bien, clarifícame el nueve de espadas, por favor. Es como que le cuesta materializar sus metas, ¿sí? Es como que tiene un caos en alguna área de su vida, ¿sí? Vamos a ver qué... Sota de copas, seres divinos. Sota de copas. Las copas... Miren acá lo que hay aquí que yo recién lo veo. Es un corazoncito, ¿sí? Esta persona tiene una gran tristeza. Yo pregunté por la tristeza. Tiene una gran tristeza con respeto al amor. No sé si están separados. No sé, no tengo idea si están separados, si están vinculándose. O es una persona que está en un silencio muy profundo. En un silencio muy, muy, muy profundo. Y no está hablando, esta persona, del dolor que tiene o del amor que tiene hacia ti, ser divino. Esta persona quiere compartir contigo, pero por alguna razón se frena. Qué raro, che. Ray de bastos. A ver qué más sale. Si no es en el amor, es una persona que está en tu entorno. Y ahora, déjame decirte algo muy positivo. Por ejemplo, que tengo el sol bajo el 4D colgado. Sí, está como una, como que su, es como que su voluntad, ¿sí? Es como que su voluntad, que se los basto, su acción. Está como pausada. Está como que, puc, puso en la pausa. Y como que esta persona está en un stop. ¿Y por qué? De cualquier manera, déjame decirte que esta persona no te va a soltar. Esta persona, para esta persona, tú eres su camino, su brillo, su felicidad, su sol. ¿Sí? Ahora, esta persona está inactiva. Totalmente inactiva. Es como que tiene una meta o algo que lo frena, ¿sí? Clarifícame el colgado. Clarifícame el colgado. Vamos a investigar, porque generalmente siempre me sale la misma historia. Ah, bueno. Ah, bueno, sí. Va a estar en los próximos días un poco a la espera. Pero avanza, Sardivino. El carro. ¿Avanza? Quiero saber qué siente esta persona. Esta persona avanza. Ray de basto avanza. Sí. ¿Le cuesta? Sí, le cuesta un montón. Le cuesta un montón. Vamos a ver qué piensa. Sota de bastos. Tres de oros. Sí, está como... Esta es la actitud que tiene. Este es el sentimiento que tiene. Te voy a mostrar. Cuatro de espadas y ocho de espadas. Es una persona que está así, como está en esta acurrucadita, con el corazón roto y con los pensamientos ahí que no sabe para qué lado salir. Está, eso es el colgado. Pero las ganas de avanzar en algo contigo la tiene. Generalmente, siempre me sale la misma historia. Una persona que quiere amar, pero que se ata o que se frena por un dolor antiguo. Eso me molesta. Eso me molesta. Hacia ti avanza. Hacia ti avanza. Quiero saber con qué intención avanza. ¿Qué intención avanza? Dame la intención que tiene con mi ser divino. ¿Con qué intención? Vamos a ver con qué intención. Porque querer es una cosa y es un rey de espadas, ser divino. ¿Qué intenciones tiene? Y no me salta. Es como que está durísimo. Está como una coraza. Sí, tiene como una coraza. Tiene un caos en su vida. Ay, ay, ay. Se me cayó la cara. La torre, ser divino. Por amor del cielo, querido. Miren qué bonita esta torre. Es bonita. Esta persona está, casi que les puedo decir, en un despertar de conciencia. Esta persona está en un despertar de conciencia. Le llegó la hora de pasar su torre. No sé si es karmático, pero probablemente sí. Vamos a preguntar la torre. Vamos a preguntar si es karmática esta torre. La torre es una situación de vida que lo va a tirarlo al piso. Ya está en el piso. Es como que destruye todo lo que esta persona pensaba. La forma de pensar. La torre más bien ataca a la forma de pensar. Cuando la persona deja de ser tan racional y comienza a entender lo que antes no comenzaba a entender. A ver, magia y feitizo y en el pasado un amor perdido. ¡Oh, my God! Acá hubo magia en el pasado con un amor. ¡Ay, ay, ay! Ser divino. Para mirar lo que sale acá. La torre tiene que ver con una magia. Clarifícame. Ya. Con un amor perdido. Hay como un dolor. Yo sentía. Buena suerte. Bueno. Anclada. 23. Clarifícame la magia. Voy a tomar el Lenormand porque la magia a mí me dejó aquí seca. Yo veía que hay algo como mucha, mucha negatividad, ¿no? Mucha cosa negra en tu personita. En tu personita que aquí... A ver, si le hacen algo a tu persona de interés, te afecta a ti. Bueno. En principio hay personas que les gusta darle más a la lengua que lo que lo cosputumbre. O sea, me refiero a los chismes. Las personas que hablan sin saber. Las personas que envidiosas o esta persona está hablando. Sí. Ahí va la cuestión. Esta persona que es tu personita está hablando a otras personas sobre lo que está viviendo. Está buscando la estabilidad esa persona, ¿eh? A ver, clarifícame, por favor, la magia. Está cortando. ¡Wow! Está cortando. La luna está cortando cosas ocultas, ¿sí? Está buscando por qué se siente de esa manera. Es una persona que o tiene una expareja que le está haciendo cosas malas. Lo voy a decir así. Está trabajando su energía porque habla de un pasado, de un amor perdido. Ese amor es un amor que, no sé si eres tú, pero ese amor era muy importante para esa persona. Y de repente vino una magia de cosas ocultas que cortó un amor. Así es la historia. Una magia que cortó un amor. Pero, ¿qué sucede? Ese amor tiene que ser vivido. Esta historia ya me ha salido en otras. La luna nuevamente bajo el mazo, ¿sí? Es como que la parte psicológica de tu personita está emocionalmente bastante descolocado, ¿sí? Descolocada. Es una persona que puede estar viviendo una gran ansiedad, puede estar pensando mucho, la rebobina mucho a la mente. Sí, piensa, piensa, busca la forma de salir de esa cuestión. Pero si es un rey de espada que todo lo tiene que racionalizar, o una reina de espada, depende de lo que tú estás buscando, o eres tú mismo, ser divino, tú, adáptalo a tu historia. Es una persona o es una energía que siempre tiene que racionalizar lo que le pasa. La magia no tiene explicación. Sí, no hay manera. Quiero saber qué es lo que sientes tú con respecto a esto. ¿Qué es lo que sientes tú con respecto a esto? ¿O qué es lo que vas a hacer tú, no? Porque aquí lo que sí te tengo que decir positivamente es que se va a dar una expansión muy grande con respecto a esta persona y por consecuencia hacia la relación que tienen, ¿sí? Se va a expandir desde otro ángulo. Sí, lo estaba viendo, ¿sí? As de copas, 5 de bastos, 7 de copas y 3 de bastos. Si eres soltero o soltera, tú vienes peleando, vas a tener un amor nuevo que vienes peleando y lo vienes esperando y hay una opción acá de varias opciones. Pero si tú ya tienes tu personita especial, es que vas a pelear por ese amor, pero pelear desde un lugar muy tranquilo. No es que te vas a poner a hacer mucha cosa. Tú vas a esperar más que nada. Así, ahí te veo esperando. Te veo esperando y viendo qué opción te conviene o no te conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que este tema te trajo muchos dolores de cabeza, mucho, mucho sufrimiento, mucho conflicto, a pesar de que tú tienes un gran amor en tu corazón. Ahí está la cuestión. Voy a hacer una síntesis y después vamos a trabajar con algún oráculo que se nos presente aquí. ¡Qué montón de cartas, ser divino! Claro, tenemos... A ver, ¿qué horario tengo? 24 minutos. Vamos a hacer solamente la síntesis y partimos rápidamente a un consejo y rápido, porque no quiero hacer videos muy largos, aunque, no sé, díganme ustedes si ustedes prefieren largos o prefieren de 15 minutos. Cuéntenme en los comentarios o en la comunidad, ¿sí? Cuéntenme si ustedes prefieren videos de este tipo o videos que vayan directamente a hablar de lo que siente o algo así, o simplemente una pregunta, porque miren la cantidad de cartas que termino sacando, porque es tanto lo que disfruto estar con ustedes que se me va la hora, se me va la hora. Síntesis rápida, ¿eh? La luna. Hace mucho tiempo que tú tienes una gran incógnita en la vida y esperas una respuesta. Aquí está la respuesta. La respuesta va a llegar a través de una comunicación romántica que te va a traer como una nueva vida, ¿sí? Una comunicación de alguien que te quiere mucho o una comunicación de alguien que tú amas, ¿sí? Es una persona que es muy divertida. A pesar de ser reservado o algo así, es chistoso, tiene buen carisma, ¿sí? Hay, hay nuevamente, comunicación que tú esperas, tú estás esperando algo. A ver, una comunicación que se traba, es una comunicación que se traba, se va a dar, llega la verdad. Muy bien, aquí sale a la luz para ti, sale a la luz la magia y la luna. Una, clarifícame eso, por favor. Sí, todo aquello que se te traba en la vida, ¿sí? Que tienes conflictos, que tienes, por ejemplo, para algunos puede ser ansiedad, estrés. La luna habla de las relaciones emocionales, psicológicas, que tiene que ver con la magia y los hechizos. Quiero que lo leas, ¿sí? Magia y feitizo, quiere hablar en portugués, hechizos. Eso te trae conflictos en la vida, te quita la buena suerte, te saca la buena suerte a ti o a alguna persona que está muy cerca de ti. Eso lo vas a tener que analizar en tu vida. O sea, si te traba el amor, si te traba el amor, o sea, te traba, te corta el amor, si te corta el amor, tengo, te corta todas las iniciativas en el amor. El colgado, las comunicaciones y la actitud en el amor. Ahora, esta magia, el sol vence la magia, la luz vence la oscuridad. Así que comienza a buscar cómo, si es tu caso, si te sientes que todo está trabado, hay alguien que te hizo daño. Hay una persona que, vuelvo a decir, que si eres soltero o soltera es una persona nueva, pero si no, es una persona que puede ser alguien de tu familia, un amigo, una amiga, que te va a venir a contar sus problemas, ¿sí? Para algunos tiene que ver con la salud, lamentablemente lo tengo que decir, problemas de salud que tú vas a tratar de ayudar a esa persona que trae problemas de salud o que tiene problemas ya repetitivos en la salud. Pueden ser emocionales, es lo que le estoy hablando, ansiedades, ataques de pánico, agorofobias, estipofobias, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan en estos casos cuando hay espíritus obsesores, y aquí veo espíritus obsesores que esta persona está sufriendo. Si no sabes lo que es un espíritu obsesor, por favor, busca los libros de Allan Kardec en internet, están en PDF en todas las plataformas, y busca que es un espíritu obsesor. Un espíritu obsesor generalmente es una persona desencarnada que tiene como una venganza, como algo que te quiere hacer sufrir a ti o a tu persona especial. En un caso particular que yo atendí era la suegra, o sea, había una pareja en donde de repente todo le empezó a ir mal, van a buscar el centro espírita, me buscan a mí, y resulta que al mucho estudio, porque no me había dado cuenta, yo veía una mujer en la vida de ese hombre, pero no me daba cuenta que estaba desencarnada, porque yo veo tanto vivos como desencarnados como lo mismo, hasta que me di cuenta que era una mujer desencarnada que estaba dentro de la casa, porque en un principio pensábamos que era un amante con esta persona que yo estaba ayudando, que era un amante que entraba a la casa, y no, resultó ser que era la mamá de esta persona que había desencarnado, y desde el momento uno que desencarnó se clavó en la casa de su nuera, por decir así, y la nuera empezó a sentir de todo. Esto más o menos es algo así, no se asusten por favor, pero que sucede, sucede y mucho. Entonces, estos espíritus obsesores atacan la salud, y son aquellos casos que no se encuentran las razones físicas o científicas de por qué tú te estás sintiendo mal. Esto más o menos es así, si te resuena bien, si no te resuena, lo sueltas, ¿sí? Bueno, y vuelve a repetir ese dolor, es un dolor que llega al fin, listo, es un dolor que llega al fin, un amor perdido que se reencuentran, y se reencuentran como para encontrar un nuevo horizonte juntos, es como que cortan esta cuestión tan dramática, y la estrella los direcciona hacia un nuevo, una nueva vida, sí, literal, una nueva vida. Puede tratarse de personas que tú tengas en tu entorno esta energía, sí, porque como te lo hago para ti, y son generales, puede ser que sea, que le esté pasando a un hermano, una hermana, un primo, una prima, y le está pasando esta energía, y sale aquí, ¿por qué? Porque tu misión de vida también es ayudar a los demás, ¿sí? Vamos a buscar un consejo de los ángeles, y muevo la cámara, un consejo, fue una lectura muy fuerte, si ustedes me siguen desde hace mucho, ustedes ven que yo jamás hablo de magia negra, y de ese tipo de trabajos, pero, bueno, cuando sale, sale, ¿sí? Consejo, por favor. Despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto, pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. En lugar de eso, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo, y este cambio te ayudará a atraer ayuda y oportunidades de oro. Si estás pasando mal en las finanzas, déjame decirte que esto que hay, esa magia, lo primero que ataca es la economía. Lo primero que ataca es la salud, y lo segundo lo que ataca es la economía. Voy a pedir un nuevo consejo, uno más, porque realmente lo amerita. Sí, amerita un consejo más por el tema de la magia, por favor, a ver si puedo. Si sale algo, un consejo para la magia, qué hacer o algo así, qué hacer para mi ser divino, qué debe hacer, qué caminos debe encontrar o buscar. Qué caminos debe encontrar o buscar para sacar toda magia. Las magias también pueden ser de las envidias. Una persona que hay mucho chisme, también hablaba de eso, de los chismes, de las chismosas que le dan a la sin y hueso, como digo yo, a la lengua, ¿no? Le dan a la lengua y te envían esa energía maliciosa. Haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades de manifestación. La clave para manifestarse con rapidez es tener niveles de energías muy altos, como yo siempre les enseño, frecuencia alta. Y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico. Escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa para ti. Si te sientes mal emocionalmente y puedes estar dentro de esta lectura, lo primero que tienes que hacer, te salió dos veces el sol, ¿sí? Sal al sol, por favor, ser divino. Sal al sol porque baños de sal, mucha naturaleza. Métete en la naturaleza, en los bosques, en las plazas, porque es la naturaleza la que te va a salvar, ¿sí? Si tienes esa energía de magias negras. Cuando son magias negras muy poderosas y hechas por magos negros, ahí ya es otro tema. Ahí tú tienes que buscar un mago blanco que sea del mismo poder del que te hizo daño o el que le hizo daño a tu pareja. Tiene que ser del mismo nivel de poder. Si tú crees que una magia negra hecha por un mago negro con cosas muy duras, con cementerio incluido, con tierra de cementerio, con esa cosa negativa, si tú piensas que vas a poder sacar eso con oraciones y con velitas prendidas en tu casa que no te aconsejo, eso no sucede. No sacas una magia negra a través sola o con alguien muy pequeño. Tú tienes que buscar un mago blanco. ¿Qué significa un mago blanco? Un mago que utiliza la magia para dar luz, para defenderte, para cuidar las demandas que te hacen, para defenderte. Si es un mago que te defiende, que es como que te ponga de respaldo para que no llegue esa magia hacia ti. Entonces ese mago blanco es el que va a trabajar con los mismos elementos que este utilizó, pero para liberarte a ti. Porque si no, no hay manera. Siempre te va a entrar por donde quieras. No sé si me expliqué. Y me van a decir, Maca, sí, me pasa eso, pero no encuentro el mago blanco. Pide, pide porque yo lo viví. A mí me hicieron tres magias negras y la pasé muy mal. Una cosa quiero decir, antes que de todo. Cuando a ti te hacen una magia negra o a tu pareja y esa magia negra está afectando la vida de una persona, es porque lo tienes que vivir. Si tienes que experimentar esa mala experiencia. Por eso siempre les digo que agradezcan por lo malo. Porque no es que nada malo te va a llegar si tú no mereces vivirlo. Y me vas a decir, ay, pero yo no merezco sufrir. Es que probablemente en vidas pasadas tú hiciste algo ser divino que hoy tienes que redimir. O es ayudar a otra persona que está sufriendo, o es aprender a defenderte, o es encontrar tu espiritualidad. Pero te puedo asegurar que por algo es. O sea, no hay ni una hoja de un árbol sin que haya una razón y una consecuencia y una causa y un efecto. Así que no tomes, no dice acá, dice no te tengas resentimiento. No generas resentimiento porque si generas resentimiento es lo opuesto al agradecimiento. Agradece y busca ayuda. Ahora sí, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!